Consigue los mejores jugadores, visita Auea y obtén los mejores precios, enlace en la descripción y descuento con el código Android Hey, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de Fan Mobile Y el día de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a hacer una especie de reto o challenger Debido al clásico que se va a dar el día de mañana, el superclásico de España, entre el Real Madrid y el Barcelona Lo primero, ponerme en los comentarios quién creen ustedes que va a ganar el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona del día de mañana Obviamente, si mañana lo comentan, pues ya sabrán, así que ponerme el día de hoy o antes del partido Para ver si alguien le, digamos, si alguien acierta al resultado o si alguien acierta al ganador Eso sí, vamos a hacer algo y vamos a hacer, si alguien acierta al resultado exacto Pues en el próximo video, el video del día lunes, le, digamos, mandaré un saludo a aquella persona O a aquellas personas que hayan acertado en el resultado al final del clásico del día de mañana Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero antes de eso, vamos a sacar a nuestro séptimo ícono, si no me equivoco Tenemos ahora mismo disponibles tres íconos aún Que creo que van a durar hasta enero o un poco más Tenemos aquí, vamos a verlos Como ven, tenemos aún disponibles dos íconos que son Maradona y el portero Yashin Como lo dije, Maradona es prácticamente imposible para mí en este momento obtenerlo Y creo que no voy a llegar incluso en esos 16 días Así que va a ser un ícono que no lo voy a poder tener Apetit, ya lo, más bien, ya lo sacamos en un video pasado Y el día de hoy también vamos a sacar a nuestro segundo ícono Que es, digamos, de estos tres Que es este portero Yashin de media 89 Todos dirán que ya tengo bufón Pero lo voy a sacar, ¿por qué? Porque al ser un ícono es un poco más sencillo poder subir su GRL, su media Porque tienes el evento aquí que se te desbloquea cuando tú, digamos, desbloqueas un ícono Así que con eso es un poco más sencillo poder subir o más bien mejorar su GRL, su media Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy Ya he comprado, si no me equivoco, unos tres jugadores rusos Que son los que vamos a poner a continuación Que son dos defensas centrales Vamos a verlo Que son dos defensas centrales que son Ignacevich Que lo tenemos aquí, como ven Y también Beretsuzky Que lo tenemos aquí también Son dos defensas centrales que tenemos Que los vamos a colocar, perdón, luego Y también tenemos un delantero ruso Que en este caso es Tsuba Aquí está Ahora vamos a comprar Vamos a ir al mercado y vamos a comprar dos jugadores más Que van a ser mediocampistas Para poder colocarlos Y ya tener nuestro equipo con cinco jugadores rusos Vamos a ver en el mercado Vamos a verlo Golobin Que es uno de los mediocampistas Mediocampista Que como ven solamente existen dos Vamos a comprar este por 84 mil moneditas Y nos vamos a comprar el segundo Que en este caso es de Tsagoev Si no me equivoco Que creo que es el más conocido Aquí está Tenemos uno por 130 mil moneditas Pues este mismo por 130 mil moneditas Ya tendríamos los cinco jugadores rusos Y lo vamos a colocar ahora mismo En el equipo Para poder sacar ya A ese Yashin de media 89 Lo colocamos Aquí ponemos al primero Vamos a colocar por el otro lado Al segundo Que es este Golobin Vamos a colocar también A nuestro delantero En este caso es Etsyuba O como lo quieran llamar Y vamos a colocar a nuestros dos defensas Que son Ignacevich Aquí está Y el segundo Que es Beretsuski Ya tendríamos Nuestros cinco jugadores rusos Con nuestra media 90 Como lo pueden ver ahí Y ya tendríamos disponible Nuestro icono Para poder reclamarlo Ese Yashin de media 89 Vamos a verlo Vamos a verlo Y aquí está Lo podemos recoger Vamos a recogerlo Y ya tendríamos un portero Que es el que voy a utilizar Voy a dejar de lado A bufón De momento Y pues obviamente Voy a utilizar a este Yashin Porque como digo Es un poco más sencillo Poder subirlo de media Ya tenemos a nuestro Segundo icono De estos tres Que tenemos disponible Y será el último Porque como digo Ese Maradona Está un poco No un poco Muy difícil de conseguir Al menos para mí Vamos a subir la media Porque estamos jugando La liga Y no quiero que Digamos Me marquen goles Por tener una media baja Ahora sí Vamos a lo que decíamos Vamos a jugarnos A Luis Suárez El jugador que tenemos De rivales Un jugador de media 88 Ahora mismo Todos sabemos Que tenemos El clásico Aquí en rivalidades Y tenemos Uno de esos jugadores Que podemos obtener Es este Luis Suárez De media 88 Que como lo vemos aquí Vamos a verlo 88 de ritmo 95 de tiros 91 en agilidad Y 86 en físico Un jugador Bastante interesante Que a mi criterio Yo lo quisiera tener En mi equipo Porque si nos vamos A ver En mi equipo Tengo de delantero Aquí a Owen De media 95 Pero que no es De media 95 Es de media 89 Si no me equivoco Ahí está Media 89 Solamente que le sube Con los refuerzos Así que Lo podría cambiar Si lo podemos ganar Así que Ese va a ser El jugador Que nos vamos A jugar Y básicamente Esto se basa En el partido De mañana Y en los likes Que ustedes den A este video Porque Nos vamos a jugar Como digo A este Luis Suárez Pero nos vamos A basar En el resultado Que se dé El día de mañana Vamos a Voy a explicar Más o menos esto Si el partido No importa Quien lo gane Si lo gane El Real Madrid O si lo gana El Barcelona No importa Yo a mi criterio Espero que lo gane El Barcelona Pero como digo No importa Lo importante aquí Es el resultado Por los goles Ya que Si la diferencia De goles Es un gol Por ejemplo El Real Madrid O el Barcelona Gana 2-1 Sería la diferencia De un gol Tiene que este video Llegar a 100 likes Para que yo Descarte a ese Luis Suárez Por ejemplo Si quedan un 2-0 Tiene que llegar A 200 likes Para que yo Descarte a ese Luis Suárez Ese será El reto Que tendrán Que cumplir ustedes Y luego Obviamente Si cumplen ustedes Pues yo también Descartaré a este Luis Suárez De media 88 Como digo La diferencia De goles Es lo que va a marcar Más bien La diferencia De goles Y los likes Que ustedes Den al video Pues marcarán Si descarto O no A este Luis Suárez Espero que haya quedado Claro Como digo La diferencia De goles Por ejemplo Si el Real Madrid Gana 1-0 Pues tendrán Que llegar Este video Tendrán que llegar A 100 likes Y así Descartaré yo A este Luis Suárez De media 88 Así que Ese es el reto Ese es el challenger Para poder descartar Así que Depende de ustedes Y obviamente También depende Del resultado De mañana Según he estado leyendo En un clásico Hace 20 años Que no se Digamos No se da un empate Entre estos dos equipos Así que Es muy probable Yo creo que Gane uno de los dos Así que Eso es lo que vamos a tener En el challenger Para descartar A Luis Suárez Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de Ifa Mobile Y nos vemos En la próxima Y chau